¡Hasta luego! Debut de Lucas Langarita en Liga Andesa Con 17 años, 10 meses y 2 días ¡Mira, mira, mira! ¡Dos más uno de Ada Imara! Mandando vestuarios a Van Sampo Aguié Va al poste, muchas sombras le rodean ¡Janan Musa, gorrazo de Mara! ¡Vaya el timing de Mara aquí! ¿Cómo lo ha colocado ese gorrazo cuando Musa pensaba que tenía la cadastra hecha? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ada Imara! ¡Aterrizando! ¡Es un platillo volante lo que oteábamos esta mañana en Zaragoza! ¡Trickby Linasson, no, 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 no! ¡No, tampoco! ¡Y Abusel! ¡Dos más uno! ¡Y abusando de Linasson! Para que a partir de ahí puedan cambiar de los bloqueos ¡Bum! ¡Linasson! ¡Postarizando a Tavares! ¡Y Abusel con Musa! Y Porfi le ha comentado antes, ¿no? Al jugador que tenía que ir al aro y así atraerse la defensa de Tavares y a último momento dispara el paso ¡Qué calidad esta! ¡Infinita la calidad de Janan Musa! Musa, esquina, Super Mario, ¡de tres! ¡Siete, nueve, siete, uno! Otro día, Musa, ahora es un cuatro contra dos al lado contrario Kevin Yabusel, ¡Bum! Asiste Gessoña ¡Ocho, uno, siete, cinco! Menos de cuatro minutos Rompen uno contra uno Me cogulo la espera Ferrari en esquina Jessup hasta luego Media distancia Jessup, Jessup, Jessup ¡Saltador de este Casademón! Y van a lograr su primera victoria de la temporada Empezaron 0-6 Recibía en el Real Madrid Uno de los líderes Uno de los mejores equipos de Europa Pero ha aparecido la reacción de Casademón Especialmente con Justiniano Jessup de Salvador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! workouts ¡Suscríbete! leness